¿Qué decir de Diego? Yo cuando... Le voy a decir dos cosas Una es que cuando había una intención de retirar la camiseta número 10 de la selección A mí me parecía que era una injusticia por todos los que veníamos atrás Que Diego fue una musa inspiradora para todos nosotros Entonces, como él la tiene pegada en la piel Me parecía una injusticia retirarla Porque ya sabemos que era de él Cuando nosotros soñábamos jugar en la selección argentina Íbamos a usar la 10 de Diego y ese era el sueño Entonces nunca estuve de acuerdo con retirar el número Ni por Mario Kempes, ni por Diego Armando Maradona especialmente Y el segundo tema es preguntarle si ustedes saben cuál es la estadística de Maradona Yo la verdad que no la sé Lo que sí sé es que el talento de Maradona Maradona defendió como nadie La sustancia del fútbol que es el juego No el resultado La sustancia del fútbol es el juego Y ahí él la defendió desde todos los lugares Con su carisma, con su talento, con su pie izquierdo, con su rebeldía Así que me parece que la obra de Maradona Que es lo más importante para mí, no el personaje Sino la obra La dejó bien alta dentro de la cancha Y considero que el deporte fútbol La admiración que nos generó Tiene que ver con lo mágico que fue ahí adentro Porque nosotros no nos recordamos de la estadística Nos acordamos de alguna jugada De alguna cosa de su cuestión artística Y estoy totalmente convencido que la estética y la efectividad en el fútbol van de la mano Y lo vengo diciendo desde que juego al fútbol En una época donde a mí me dijeron que si querés un espectáculo anda al Colón No, si querés un espectáculo anda a ver a Maradona